Vamos ahí, uy, te voy a destrozar, tío Te voy a destrozar Me llaman el Destrozadator A ver... No, todavía no hables Vale, hay que proteger el... ¡Hostia, un balón de fútbol! ¡Ah, que esto es del Mundial! ¡Cómo mola! ¡Ah, que estamos jugando en Brasil, tú! ¡Claro! ¡Cómo mola, tío! Y se escucha el partido de fondo Vale, voy a proteger a mi chico ¿A mí, no? Sí, a ti Ojo que te voy a defender Tú muere ¿Tú dónde estás? A ti que maté, da Hombre, te quiere matar Vale, ya sé dónde estás En realidad no Pero bueno, así por lo menos temes un poquito Yo me he matado a uno, creo Sí, bueno ¡Uah! Se me ha metido esto Vale Señor... Ahí ha habido... Ahí ha habido un fallo Garrafal mío Hostia, ahí mío también Tío, pero es que son... Ha echado los kikazos, tío Que nos tiran, macho Toma, ya ha muerto Ya llevo dos Señor cabra loca Espérate que me he quedado pillado Ah, no, que me he ganado Joder, ¿ya? Nosotros sí Hijos de Führer ¿Tú vas conmigo? Eh... no No Así me gusta Yo vi con Dahaka ¿Dahaka? Dahaka, paka Dahaka de los mares Estoy yendo solo ahora mismo, ¿sabes? Solo con tal peligro Ahora mismo Así me gusta Así me gusta Vale Aquí me va a aparecer uno Y yo le voy a reventar ¿Por qué? Porque voy a ir por detrás Toma ¿Sabes lo que es tras tras por detrás? Sí, era lo que he hecho a uno ahora Pues ahora mismo Va a haber un tras tras por detrás Pero muy creativo Cabra loca ¿Es el que está de abajo? ¿Cuál de todos los de abajo? Toma ¡Me cago en la puta! ¡Ese! ¡Ese! Toma Sí, sí Ese soy yo ¡Qué cabrón! ¡Sí! Que tío Que me has pillado Que hace mucho tiempo Que no he jugado a este juego Cabrón Sí, sí, claro Hombre Escusas, excusas Escusas baratas ¿Cosas naz? No, no Vamos En plan latinquin Te vuelvo a ver Donde nos hemos encontrado En mi casa O en la tuya ¡Latinquin! ¡Me cago en los huevos! El pipeps Tranquilo Que voy ahora por ti Hija de pioner Si más malo que la droga No te das cuenta ¡Uy! Me han matado ¡Dajaka! ¡Dajaka! ¡Dijaka! ¡Dijaka! Dijaka es el mejor Cuidado ¡Dijaka! Oye, pues voy el primero En mi equipo Yo no digo nada ¿Sabes? Yo voy el segundo No he hecho una mierda Y voy el primero No me imagino Como es el de mi equipo De malos Venga Quiero resurrectar ya ¿Resurrectar? ¿Ah, has muerto? Claro He muerto hace tiempo En la siguiente ronda Tío ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Qué mierda de equipo tienes? Tengo una mierda de equipo De sabal Que flipas ¡Negraka! ¡Dajaka! El DJ acá Me ha matado Me cago en la acá ¡Aka! ¡Araka! Voy der game Siempre mato al señor Nutella, tío De verdad Me gusta Nutella No sé por qué me lo cargo ¡Me cago en los muertos! Yo me cago Niño Tío, en serio No duró Duró cero coma, tío ¡Ah, se me ha petado! ¡Se me ha petado! ¡Djaka me ha matado! Pero por una petada Por un lag Tío Lo tenía ahí Venga Matar A DJ y a K Y a... Mira, uno ya ha muerto Te queda el DJ y a K Chavales Y muerto Venga, DJ y a K Todos confiamos en ti DJ y a K Eres muy feo Eh, pues es el mejor De vuestro equipo No, ya lo sé Soy consciente de ello Es triste Pero el DJ y a K Es la hostia Ahí estoy yo Hostia, voy el segundo yo Ahora en mi equipo Yo voy el tercero No me lo creo, tío No me lo creo ¡Cállate la chavala! ¡Cállate la chavala! ¡Cállate la chavala! Y otra vez hemos ganado Si es que... A mí esto, qué divertido Vale, vamos Me llaman el DJ El DJ Vale Venga Subamos Subaru Subaru Subiru Superba Superba de tete Superba de tete Si me daño Venga Muy buena ¡Uh! He hecho daño He hecho pupita Pupita de pupitre Pupita 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 de pupitre Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Me tiro un pedete Un susto por aquí Tu-tu-tu-tu-tu-tu Hijo de puteiro Tío Me quería que eras ese, tío Digo, voy a saltar por la cornisa Y voy a matarle Y voy a pegar una sorpresa Y no Venías tú detrás Como una celestina Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Sabes quién queda? El Oscar Manuel Oscar Manuel ¿Va en serio es esto eso? Si Dale al tab Al tabulador Si, ahora voy a dar Que tengo el tabulador Uy, me cago en el heche ¿Quién has sido es Carmanue? Uff Si, casi me mata Llevaba yo el El maletín El maletín Te estaba viendo Buah Bueno, ya te he matado dos veces Cuidado Ahora somos nosotros Los del maletín, ¿no? Si, tenéis que Cogerlo vosotros Y nosotros protegerlo Genial Vamos Me lo estoy dejando solos Nadie me quiere ¿Pero qué haces? Pero si No puede ser O sea, me han trolleado De una forma De repente Mi jugador Me saca la munición Pero que mierda Estamos cayendo como moscas Los míos Y tenemos un médico Y el médico ha muerto ¡Oh! ¡Me cago en los huevos, tío! Ahí, ahí, ahí No duro nada, tío Es que mi ametralladora No hace nada de daño, tío Hostia Es el DJ acá Me cago en los huevos Mierda Solamente tenemos un flancoteador Bien, bien, bien Ha matado a DJ acá Aunque lo hayamos perdido Pero hemos matado a DJ acá Bueno, vamos para allá Vais a perder esta vez otra vez O sea, eso me decía El truco es ir con alguien Porque sé que le van a disparar a él Entonces yo tengo la oportunidad De dispararles también Venga, voy a ir con uno Me cago en los huevos Me acaban de petar Una granada en mi oído Ese es haber sido yo, creo Puede ser Ah, es que estás arriba, tú No, arriba, arriba Ya no Me cago en los francotiradores Tío En serio Me ha pegado un francazo en la cara Tío, que me he quedado bonito Ya me he cargado uno de vuestros francotiradores Que me caía mal He visto una cara de ahí de cabrón De AK De AK-97 He visto la cara Y bueno, voy a por él Oscar Manuel El Oscar Manuel es bueno, ¿eh? ¿Sí? Ajá El Oscar ¿Te han matado? No Hostia, han matado a Oscar Manuel El Peepers Ahora te van a matar A mí no Te estaban haciendo daño ¿No? ¿Has pasado por unas cajas, a que sí? Sí ¿Ves? ¡Hijo de puta! El CES de... Se ha metido en un edificio, tío O sea, se ha metido... Está metido en un edificio, pero súper bugueado Un edificio en el que no se puede entrar Ya Y está viendo por el edad de las paredes Hijo de la gran Puten Sí, totalmente, tío Claro, y la gente no lo encuentra Tío, macho Toma Lo cogí ¿Cuántos quedan? Nos queda uno que está escondido Queda yo y otro, ¿no? Ah, que quedas tú Sí Vale, te digo dónde está Vete hacia dónde está el barco Sí Cabrón Te juro que no te va a disparar ni nada No puede, porque está el muro ¿Dónde está? Está en el edificio Te pones mirando hacia el barco Pues a la derecha hay unas cajas Pues está en el edificio ese de... Es que no sé cómo decirte, tío No, para de moverse ¡Me ha matado! ¿Te ha matado? O yo no te hago más caso en la vida, cabrón No, pero... A ver, no, vamos a ver Has muerto para mí Hijo de la gran Perraca Encima que te está diciendo dónde estaba, tío Pero si... Te he dicho que te vayas al barco Y estaba... Te ha sido al tendedero, tío Estaba ahí, cabrón No, estaba en un edificio... Cuando veas mi vídeo Comprenderás El porqué de la situación El sentido de la vida Ahí está El... El porqué de la vida Y de nuestros padres Qué piedra ¿Dónde estáis vosotros? No sé Bueno, dandos una sorpresita Uuuh Uuuh Casi me cago en los huevos Me he caído Pero quitaros, quitaros Medazo de mierda Vamos, vamos, vamos Vamos a penetrar el caca ¿Se te han matado? No A ver, a ver, a ver Ahora sí Me han matado Pero te deja más tocado Dos, uno No, como que me han matado Yo no, yo no Ah, no, no Me han matado, perdón Eh... Hostia, ha hecho un double Un double kill, chaval Oh, qué buena Pero de esta no pasa Y lo sabéis, ¿no? La habéis perdido Hombre, tenemos a los Carmanue Los Carmanue Contra Pipeps Trex and Sprake Frames Y Scroof Snatch ¿Scarmanue? Oscarmanue ha muerto Bien, hemos ganado ¡Sí, señor! Cabrón, es que el tío... Y he quedado tercero ¡Sí, jajajajajaja! ¡Sí, jajajajaja! ¡Sí, jajajajaja! ¡Sí, jajajajaja! Ahí está el señor Cabraloca ahí Es que claro que tenéis el Pipeps Este que el Pipeps era un cheto guapo Joputen Así me llaman Cheto guapo Joputen Joputen Vamos, ¿otro seguido? No, vamos a dejarlo en... En Infinitune Esto, que piedra, tío No, vamos a grabar un siguiente gameplay ¿Ya hace? Venga, vale, pues chicos Muchas gracias por ver el vídeo Si os gusta, like, favoritos Suscribiros a nuestros canales Y nos vemos Hasta luego ¡Chao!